Sí, bueno, lo saludamos. César, ¿cómo está? ¿Me escuchás? Buenas noches, Claudio, desde el canal. Sí, sí, acá estamos. Ah, te escucho perfecto. Bueno, esto sí, esta sí que es una comunicación interesante. Placer enorme saludarte, César. ¿Cómo va la vida? Bien, bien, acá estamos, en cuarentena, en casa. En casa, en cuarentena, en Buenos Aires, pero sos ramirense, César. ¿Es correcta la información que tenemos? Sí, sí, sí. En realidad, soy nacido en Novoya, pero sí, mi infancia, parte de mi infancia en Ramírez, sí. Parte de tu infancia en Ramírez. ¿Dónde cursaste tus estudios? ¿Te acordás todavía? ¿En qué escuela? Yo estuve, bueno, hasta tercer grado estuve en la escuela 31. Bien, perfecto. ¿Y de ahí, después? Y de ahí a Buenos Aires. A Buenos Aires, directamente con tus padres. Eras pequeño todavía. Claro que sí, seguro. Y actualmente vivís en Alemania. Actualmente, sí, resido en Alemania. Sí, trabajo en Europa, me muevo bastante por Europa, pero resido en Alemania. ¿En qué lugar de Alemania vivís, César? Bueno, la ciudad se llama Wuppertal. Para localizarla es muy cerca de Colonia. Colonia Köln es más conocido. ¿Y cómo llegaste allá, contanos? Estamos muy intrigados. Tenemos que destapar un vino y charlar un largo rato. Y bueno, si lo tenés a mano, no hay ningún problema. Hay, 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 hay algo por acá. Ah, buenísimo. Tinto como corresponde, por supuesto. Como corresponde. Y sin soda, ¿no? Y sin hielo. Natural tiene que ser. Así es. Disfrutás del buen vino argentino, ¿no? Bueno, no, esto es una, es una larga historia, pero en pocas palabras, bueno, surgió, bueno, venía a 19 años la primera vez que fui para Alemania, como un intercambio, y intercambio para aprender idioma, etc. Y bueno, me gustó. Y después vine a Argentina, estuve unos años, volví a ir de vuelta, pero ya en este caso formándome como bailarín de tango. ¿Sos bailarín de tango, César? Sí, sí. ¿Este es tu medio de vida? Ese es mi medio de vida, sí. Ese es tu medio de vida, que me imagino extrañas muchísimo, porque por culpa de la pandemia hay un montón de actividades que se han interrumpido, ¿no? Y las actividades culturales que desgraciadamente son probablemente las últimas que vayan a volver. Sí, es un tema, es un tema complicado. En lo personal, bueno, para quienes estamos acostumbrados también a tener una rutina física, ¿no? De puernos, de... Eso ya es un tema. El contacto con la gente, yo me dedico básicamente a la enseñanza, y sí, trabajamos con el abrazo. Y sobre todo nosotros, ¿viste? Los argentinos que somos tan, no sé, tan afectuosos, nos gusta el beso, nos gusta el abrazo, son cosas que se extrañan realmente. Sí, sí, claro. Y justamente en una sociedad como en este caso en Alemania, el tango gusta mucho por esto, ¿no? Porque es por esta... O sea, ellos socialmente no tienen esta cercanía, digamos, entonces el tango gusta mucho y lo aprenden mucho. Y bueno, ahora ya mis alumnos y todos están escribiendo desesperadamente que quieren que pase todo esto para volver a bailar, ¿no? Y también preguntándome que cuándo vuelvo, porque al haber quedado acá varado, todo. Cuando comienzan sus cursos, comienzan todas las actividades, etcétera. Claro, quedaste literalmente varado en tu propio país. Qué paradójico, ¿no? Así es, así es. Sí, yo hace ya unos años que paso la temporada de verano en Argentina. El verano, el invierno, en este caso el invierno europeo, alemán se hace duro, así que lo paso acá en Argentina. Y bueno, normalmente tendría que volver el 2 de mayo, pero surgió todo esto con la pandemia. Así que, bueno, en principio tengo mi regreso recién en septiembre, que es cuando vuelven a abrir los aeropuertos acá en Argentina. Ahora, por otro lado, también a través de la cajada alemana, están constantemente armando con vuelos excepcionales y van poniendo a la gente por prioridad para que pueda llegar a sus hogares. Así que, un poco apostando ahí a que salga algo antes de septiembre, por varias razones, por también estar en mi entorno, por mi trabajo, por todo, por mi vida que la tengo allá. Claro que sí. César, ¿y cómo están las cosas en Alemania con relación al COVID-19? ¿Qué información tenés? ¿Qué se sabe en este momento, no? Bueno, ahora justamente... Llegaron al pico de la pandemia ya, llegaron al pico, la situación está mejorando en Europa en general. ¿Cómo es todo? ¿Qué es lo que sabés? Es como que hay opiniones muy diferentes. Por ejemplo, ahora se empezaron a abrir los espacios y en lo que tiene que ver con nuestra actividad, con el tango, se permite parejas, son parejas, o sea que no son parejas de baile, sino parejas sentimentales, permiten que bailen entre ellas con la distancia como en un cuadrado, y no más de diez personas. Claro. Entonces, un poquito como en la prueba, ¿no? A ver de qué pasa. Otros están como diciendo, bueno, esto ya está, ya cada vez hay menos contagios, porque es cierto que han bajado los contagios, pero también otros dicen, bueno, hasta la Canciller de Merkel también lo dijo, está un poco asustada de que mucha gente ha salido a la vida social, también lamentablemente sucedió ahora el fin de semana acá en Buenos Aires, que uno nunca sabe las consecuencias de esto, ¿no? En principio, sabemos, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Entonces, un poco... Claro. Sí, sí, claro. Y es cuando más tenemos que cuidarnos, me parece, ¿no? Porque como ahora la vida se ha normalizado mucho, son muy pocas las actividades que todavía están suspendidas, como escuelas o espectáculos públicos, me parece que tenemos que ser más responsables, ¿no? Cuidarnos más que antes ahora. Y sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, creo que también a nivel mundial hay como un cansancio, ¿no? Sí, sí. Del cuidado y de todo esto, y como una necesidad de volver a esa normalidad conocida, y no a esta nueva normalidad. Creo que cuesta como adaptarse a esta nueva normalidad, como que hay también un poco un rechazo. Por otro lado queda otra y por otro lado hay que hacer. Y igualmente en Alemania funciona diferente, y si uno ve las estadísticas como sucedió en España, Italia, todas aquellas sociedades que tienen más contacto, hay más casos. Y los países que tienen una vida social más distante, donde se saluda con la mano, no con un beso, no hay tanto abrazo y demás, es como mucho más fácil pedirle a la gente que cuando esté en la calle mantenga una distancia, o cuando vaya a tomar un café también esté, ¿no? Porque los mismos espacios físicos en los restaurantes, bar, no son por ahí tan pequeños como algunos acá. Esto porque el límite de la distancia física en la sociedad está establecido de otra manera. Entonces en ese caso es como que hay menos miedo, porque de por sí está eso. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con actividades como cines, como teatro, conciertos, etc., etc., y demás. ¿Por qué digo esto? Porque ellos salieron del invierno, pasaron la primavera con el coronavirus y ahora quieren salir. El invierno es muy duro allá y uno está mucho tiempo en sal. Entonces ahora hay como una necesidad de cansancio por la pandemia, sumado a que el sol no sale mucho. Es muy poquito el tiempo, entonces la gente tiene que salir. Y también sabiendo que no hay posibilidad de irse de vacaciones, más allá de que están abriendo los vuelos, por ejemplo la semana pasada, creo que fue la semana pasada, que empezó el vuelo dentro de Europa, hasta que eso realmente se reactive, va a llevar un tiempo, además ya están leyendo como quejas de que los precios son, en algunos casos, muy altos, a los que se manejaba el año pasado en verano. Claro. Mirá vos qué paradójico, te escapaste del invierno europeo y te vas a tener que soportar todo el invierno argentino, ¿eh? Es así, no te queda otra. Sí, 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 sí. Claro, no te queda otra. Es así. ¿Dónde te formaste? Vengo salvándome del invierno hace 18 años que no vivo el invierno argentino. Qué bárbaro. ¿Dónde te formaste como bailarín de tango, César? Comencé acá en Buenos Aires y después, bueno, ya viviendo en Europa, bueno, mucha gente ha enseñado en Europa en otros tiempos y también yo empezaba a venir acá y a visitarme acá, en Buenos Aires, ¿no? Una vez al año venía un periodo de tres meses, cuatro meses y ahí me capacitaba. ¿Es furor el tango en Europa? La fue acá y allá. ¿Es furor el tango en Europa? Seguramente, viste, yo hablando con chicos de Ramírez que viven en otros países, digo, a veces uno valora afuera lo que no valora estando aquí, ¿no? Y el tango es muy representativo de nuestro país, no solamente de Buenos Aires. Entonces, es todo un símbolo, viste, afuera. Por eso yo supongo que lo valoran más afuera que aquí mismo, ¿no? Bueno, relativo. El tango en Argentina, de lo que va del 2007, 2008 en adelante, se creó un movimiento impresionante. O sea, la cantidad de gente joven y la movida que hay actualmente en Buenos Aires, y no solo en Buenos Aires, curioso también, en provincias, en las capitales de las provincias, cada vez hay más tango y muchísima gente joven. En Europa lo que sucedió es que como el tango se consumía mucho más en un tiempo que en Buenos Aires no, la gente es más grande. Acá hay gente más joven ahora, y en Alemania, por ejemplo, Italia, Francia y demás, está mezclado, pero porcentualmente es gente más grande. Y después el tango, no es solamente en Europa, el tango es en todo el mundo. Hoy se puede bailar tango en la isla más perdida en el planeta, hay alguien haciendo tango. Yo he trabajado en cada lugar dentro de Europa mismo, en pequeños lugares que no me imaginaba que había semejante movida de tango, y de tango argentino, y de tango enseñado, se enseña acá, con el formato de milongas, con el formato de las noches de tango, con el formato de cómo se pasa la música, de la orquesta, mucho conocimiento. Dificilísimo para mí bailar el tango, debe ser, me parece a mí, muy complicado. Porque yo sostengo siempre, bailar un balso, bailar alguna porjita alemana, no puede ser cualquiera, es más fácil, pero bailar un tango, dificilísimo César, la verdad. Hay que tener una formación realmente muy importante, para poder bailarlo bien, claro. Sí. Es así, es así. ¿Qué te acordás? Lleva disciplina, constancia, constancia. Exacto. O sea, es como que hay que estar, y uno también tiene un poco el sentimiento, me quedé pensando en lo que decías, porque uno también tiene el sentimiento de que nunca se termina de, de que siempre hay más por descubrir. Totalmente. Porque es una danza abierta, porque es una danza improvisada, y eso es lo fascinante que tiene. Es una escuela permanente, ¿no? César, en el final, ¿qué te acordás de Ramírez? ¿Te acordás algo de nuestra ciudad? ¿Algún amigo que dejaste aquí? ¿Algún paisaje? El Boulevard San Martín. ¿Qué te acordás de Ramírez? No, me acuerdo mucho de Ramírez. De hecho, yo voy, cada viaje que vengo a Argentina, siempre voy a Ramírez. No, no, a ver, me acuerdo de todo. Por ahí, de mis compañeros de primaria, a veces me, cuando me paran por ahí en la calle, no me acuerdo. ¿Te cuesta recordarlo? No, no me acuerdo. Claro. Pero después, los lugares en Ramírez, todos, todos. Todos los que he andado también en mi época de adolescencia, los veranos, la pasaba allá también. Entonces, las salidas y todo, eran salidas ramirenses. La Vuelta del Perro, estábamos todos. En el Boulevard estábamos todos saludándonos y viéndonos. Cambió mucho, ¿no? La has encontrado diferente en tu última visita. Seguramente que quienes vienen de afuera notan estos cambios. Nosotros que vivimos acá no nos damos cuenta tampoco, ¿no? Crece, crece mucho. O sea, allá, los lugares que, y más que cuando uno era chico, por ahí quedaban como lejos, ahora es como a la vuelta, ¿no? O sea, es como de repente lugares que antes eran campos y que uno por ahí agarraba la bicicleta de chico y era como pedalear y pedalear e irse lejos. Ahora es como que todo está más cerca, pero por lo poco, por ejemplo, la ruta. La ruta antiguamente quedaba lejísimo. Claro. Y hoy está ahí en la ruta, ¿no? Y ahora la ruta está incorporada. Debe ser porque nosotros estamos más grandes también y tenemos otra perspectiva de las cosas, ¿no? Totalmente. Pero no sé, no estoy seguro de esto. César, te mandamos un abrazo grandote. Ha sido realmente un placer conocerte, aunque sea de esta forma, a través de la pantalla. Y ojalá podamos encontrarnos personalmente en algún momento de la vida. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por tu testimonio. Por favor, muchas gracias. Ha sido un placer. César Spengler es ramirense, por adopción, nació en Nogoyá, contó, pero en realidad pasó su infancia aquí en nuestra ciudad. Actualmente vive en Alemania y está varado en su propio país, en la Argentina, en Buenos Aires. Señores, estamos...